... Gracias doctor Fernando, brazos arriba y aplausos. Caídas importantes, unos pinchazos que no nos convenían, a porriones bastante difíciles pero al final encontramos un rival bastante fuerte como lo fue Sevilla y supimos defender esa camiseta. ¿Qué espera de las etapas que vienen? Bueno, esperamos que el equipo se siga aportando a la altura, yo creo que el equipo ha hecho una gran labor desde que me puse de líder, siempre ha estado defendiéndome hacia el título y yo creo que es lo que hemos hecho. Ellos hacen una gran labor y yo después remato bregando mantener la camiseta de líder. Alexis Camacho del equipo Orgullo Antioqueño nos hace un análisis de esta etapa en el Alto de Minas. Sí Fabio, una etapa difícil de controlar, la fuga no se quería ir, querían irse muchos corredores y pues para el equipo no conviene una fuga tan grande entonces por ese motivo se hace difícil controlar, se hace más rápida la carrera. Pues yo creo que es un día positivo, un día que pudimos controlar el liderato, aquí al final Sevilla vuelve y ataca y aruña segundos pero yo creo que es de resaltar el equipo, el equipo de resaltar el trabajo de todos y seguimos sacando el día a día. Yo pienso que el aguardiente antioqueño lo viene haciendo muy bien. Jaime Vélez, director técnico del equipo Orgullo Antioqueño, hace un balance de esta etapa en el Alto de Minas. Hombre, extraordinaria etapa, una etapa de puro ciclismo, una etapa donde hubo espectáculo, donde hubo corredores en una gran condición y que la disputaron hasta el final de la etapa. Y se inicia así el final de la vuelta donde siempre dije yo que la vuelta se definía en las últimas tres etapas de Antioquia y así va a ser me parece porque llegan cuatro o cinco corredores con muy buen nivel y la disputa va a ser hasta el último momento. ¿Cuál fue el rendimiento del equipo? Bien, bien, muy bien, entregado al líder, controlamos muy bien hasta la quiebra, ya de la quiebra para arriba se hizo un gran trabajo con Alexis, con Chalapu y Ortega a controlar, a marcar, a hacer la carrera que había que hacer y al final se mostró muy muy fuerte Oscar Sevilla y venía muy muy duro al final y yo pienso que Ortega pasó muy bien la etapa y salvó un muy buen tiempo. ¿Etapas que vienen? Mañana es una etapa clave, mañana es una de las etapas claves de la vuelta, esa llegada a Ituango es durísima y yo pienso que es una de las etapas reinas de esta vuelta.